Desde el Partido Popular queremos hoy enviar un mensaje de solidaridad y de empatía a toda la población melillense que esta semana comienza a despertar tras este periodo más crítico de la terrible pandemia que estamos padeciendo y queremos mandarlo en un sentido muy especial a esas familias terriblemente azotadas por los dos fallecimientos que hemos tenido que lamentar. Un mensaje también de alivio y de cercanía para aquellas personas que han atravesado la enfermedad y que según los datos de los que dispone Sanidad y que se nos facilitan, por fortuna, están superadas en estos momentos. Al frente, en primera línea de fuego, ha estado y está aún el personal sanitario y sociosanitario, además de otros muchos colectivos esenciales que hoy merecen nuestra admiración y que merecen nuestro respeto. Lo dijo nuestro presidente regional antes de ayer y hoy lo reafirmamos. Vamos a apoyar sin fisuras la propuesta de conceder la medalla de oro de la ciudad al colectivo sanitario y sociosanitario. Pero apoyamos también que, además de ese reconocimiento público a este colectivo, se le reconozca una compensación extraordinaria, tanto económica como laboral, pues por su desmedido y generoso esfuerzo durante estas semanas críticas y que sigue aún en la actualidad. Es decir, pedimos que nuestro aplauso sanitario no quede ahí y que ahora se traduzca en una justa compensación y además en justas medidas de protección que eviten que sigan las sangrantes cifras de contagio entre el personal sanitario de nuestra ciudad, que ya les digo que en Mililla ha superado preocupantemente las cifras de contagio a nivel nacional. Es decir, apoyamos la medalla de oro de la ciudad para este colectivo, pero también rechazamos que el presidente haga numeritos en las redes sociales, quitándole el mérito a esa propuesta a su propio consejero de Salud Pública o criticando al Partido Popular por apoyarlo. Pero pedimos seriedad desde el Partido Popular, que además rechaza todo tipo de instrumentalización partidista sobre este tema. En este sentido, pedimos que además de ese reconocimiento, se trabaje y proponemos un plan de prevención integral y efectivo para lograr ahora la mayor seguridad posible de toda nuestra ciudadanía. Ahora que ya hemos superado un poco esas fases más críticas de presión sanitaria, un plan integral y coordinado para protegernos, proteger a quienes nos cuidan y proteger a la población en general. Es decir, tenemos que armarnos con suficiente material de protección y prevención. No permitamos que vuelva a sorprendernos sin medios si se produjera algún repunto o algún rebrote en nuestra ciudad. Defendemos que sigan haciéndose más y más test, de modo que tengamos el mayor número posible de población testada. No es de recibo que, siendo una población pequeña y aislada, no avancemos en la detección de potenciales focos dentro de los colectivos que están más expuestos. En definitiva, apoyamos un plan de control y supervisión de la pandemia basada en medios tecnológicos, suficientes campañas innovadoras de concienciación y control, pero sobre todo de coordinación entre todas las instituciones, tanto locales como desde la delegación del Gobierno, un presidente diciendo públicamente que tenemos suficiente material, desautorizando a su consejero de Salud Pública, paralizando la compra de test, no asistiendo a las reuniones de coordinación de la desescalada. El presidente no asiste a las reuniones de desescalada. Esto es intolerable. Así que proponemos que Melilla comience a rearmarse con kits de protección, suficientes campañas de detección de la enfermedad, medidas de control precoz y todo tipo de iniciativas que nos hagan fuertes frente a un hipotético repunteo de la enfermedad. Somos una isla en estos momentos. Hemos tenido la fortuna de contener una propagación mayor y tenemos los medios para, como decimos, con tecnología, con innovación y cooperación entre las autoridades competentes, lograr blindarnos, en la medida de lo posible, claro, blindarnos para protegernos y proteger a quienes nos cuidan. Es decir, pedimos rigor, seriedad y acción conjunta, porque rechazamos, repito, que vuelvan a producirse dentro del Gobierno bochornosas situaciones como la que hemos tenido que vivir ahora. El material nunca es suficiente. La coordinación y el acuerdo tienen que presidir la acción política, de principio a fin. Estamos en una pandemia y exigimos altura de miras y coordinación dentro de las autoridades competentes. Así que la ciudadanía se merece que podamos proporcionarles esa tranquilidad, relativa tranquilidad, que merece y merecemos y que las autoridades sanitarias, dentro y fuera del propio Gobierno, empiecen a trabajar unidas y no enfrentadas en este periodo de desescalada. ¿Qué tan importante es para que podamos recobrar nuestra normalidad? Insistimos, normalidad, aunque sea relativa. Insistimos, normalidad, aunque sea relativa. Gracias.